Vida en el agua purificadora, envuelta en el agua con un macular, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el maríso. Hacé de este cordero, arrastrándolo a la tierra, y acógenos del maríso, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser. ¡Gracias! Puede ser diferente. Tiene que ser. ¡Gracias! 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 Creo que esto es todo. Comenzamos de breathing, ¿eh? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te fumas? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Dónde está el barro? ¿Nosotros mejor irnos y mirar a ti. ¿Ll? ¿No te imaginas? No quiero comprar un ticket de parque. ¡A la ayuda! No, no. How far could he have gone? 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 Anyone home? How far could he have gone? How far could he have gone? Oh, señor de Inclorado, protege nuestra salvación. Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia, vino aquí. This is not good. Man, that stinks. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. You can run, but you can't hide. I'll be there. I'm not. You can't hide. I'll be there. No, no, no. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escort's are... Let her go. Talk later. Let myself out. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Ah! 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 ¡Es fácil! ¡Es por detrás! ¡No ha podido escapar! ¡Ponemos acorralarlo aquí! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Oh, nice. Fuck. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. There you go. There you go. No, 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 no. No, 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 no. Shit. 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 You got to go. You got to go. You got to go. You got to go. You got a go. There you go. You got to go. La campana. Hay que huir de febrera. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler todopoderoso. A Lord Sadler. 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 Where's everyone going? Bingo? ¡Suscríbete! Copy that. 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 Ahí está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No desvistes, desescape! ¿Dónde estás? ¿No puedes estar? ¡Gracias! 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 ¡Te voy a matar! ¡¿Qué coño?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a romper el perazo! ¡El cuerpo! ¡Maldito! ¡Dentrás de ti, imbécil! ¡Arriba esto! ¡No puede ser! 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 ¡Mi cuerpo! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! 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 Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... Big Derong is about to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. Si. I heard chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows? But... Later. Saw some men dragging someone... To the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Ah! 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 Hey, we're not done here! Later, amigo. Ah! Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Ah! I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's some... Nothing fishy about him. I need you to run a background check. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1. Out. I need you to go out. Ok. Yourه. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Over here, stranger. Who's that? Let's do some business, then, eh? ¡Suscríbete! 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 i see you took care of a request well you ¡Bienvenido! Un trabajo bien hecho, merece pagación de dinero. ¿Tengo algo nuevo para ti? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, hermano. Tienes un lugar para tránsito, ¿eh? Sí, esa es la forma. ¿Tienes un lugar nuevo que te interesa? Una arma bien ajustada puede hacer una... ...cara falta de skill, amigo. Rubio es todo rojo, no tiene diferencia. ¿El precio? Bueno, eso es nuestra decisión. El tiempo de volver, ¿no? ¿Entonces? ¿Cuál es una solución? ¿Tienes un lugar nuevo que te interesa? Tienes un lugar nuevo. ¿Tienes un lugar nuevo que no? ¿No? ¿Vale? ¿Expleniciamos la... ...se acción... ...la... ...vas... I'm welcome. A deal well struck. What you see is what I've got. A bit more space, never hurt anyone. Perfect size for you, stranger. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. That's good work if I do say so myself. There you are. As you wished. Moulding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of... Don't get yourself killed now. What the hell am I? The hell am I? I know you're there. Take it away! No! Out of the way. Hmm. Don't get killed. Opa! You are so scared. You are so scared. But you're not scared. You are so scared. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí. ¡Alarando! ¡No eres un hombre! ¡Muérate! ¡Arriba a eso! ¡No puede ser! ¡No puedo! ¡Caminar! ¡Ven a por nosotros! ¡No detrás de este señor! ¡Puedo captar! ¡Detrás de este hombre! ¡Arriba a eso! ¡Arriba a eso! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Arriba a eso! ¡Arriba a eso! ¡Arriba a eso! ¡Arriba! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Present for ya! ¡Gimme a break already! ¡Ahí va eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dext! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Estás ahí! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Hace la cabra! ¡El rechazo! ¡Plato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!